¡Aquí! ¡Apanecer andino! ¡Aquí! ¡Con una copita, con una copita! ¡Bailando! ¡Aquí, así! ¡Un marito, un marito! ¡Aquí, así! ¡Un marito, un marito, un marito, un marito, un marito, un marito! ¡Aquí, así! ¡Así se baila, entiendas! ¡Con gusto, con alegría! ¡Aprovecha, aprovecha, llegadera y corta! ¡Aquí, así! ¡Otra copita! ¡Aquí, así! ¡Un marito, un marito! ¡Aquí, así! ¡Un marito, un marito, un marito! ¡Gracias!